Bueno, vamos a otro problema más con la estructura condicional switch y el problema dice Ingresar por teclado dos valores enteros y seguidamente solicitar el ingreso de un carácter El más, el menos, el por o el de dividido Dependiendo del operador ingresado, sumar, restar, multiplicar o dividir los valores ingresados Si no se ingresa un operador válido, no va a hacer nada, o sea, no vamos a implementar el default Este problema responde al ejercicio 191 del curso Bueno, definimos dos variables, valor 1, valor 2, que van a ser las que se van a cargar por teclado Una variable tipo char, donde vamos a cargar algunos de los caracteres más, menos, multiplicado o dividición Resultado, donde vamos a guardar el resultado de las operaciones Y primero pedimos ingresar los dos valores Pedimos cargar un entero y pasamos la dirección de valor 1 De forma idéntica va a ser la carga del segundo valor Tenemos que pedir ahora cargar la operación que quiere desarrollar, efectuar Ingresar el más, el menos, multiplicado o división Dependiendo de lo que carga, tenemos que usar scanf, como carga un tipo de autochar Un espacio tenemos que disponerle, recordemos, si no nos, el buffer, no liberamos el espacio para la carga de ese carácter Y tenemos que pasarle la dirección de la variable operación Ahora si voy a tener la variable operación Alguno de los cuatro caracteres permitidos O si carga cualquier otro carácter no permitido, no va a entrar por ningún caso del switch En el switch, entre paréntesis, le ponemos operación, la variable tipo char Y vamos a analizar los distintos casos Si la variable operación tiene el carácter más Lo que vamos a tener que hacer, resultado Es igual a valor 1 más valor 2 Mostramos La suma es Mostramos el contenido de una variable entera Hacemos un salto de línea Y resultado Disponemos como segundo parámetro Esto se va a repetir, va a ser cuatro casos Para analizar el más El menos En este caso Hacemos valor 1 Menos valor 2 La resta Vamos a analizar si carga el asterisco Por lo tanto ahí vamos a tener que multiplicar los valores ingresados Mostrar El producto Y finalmente si carga la barra de división Por teclado Obtenemos la división Cuando sale el switch Detenemos la ejecución del programa Y retornamos cero al sistema operativo El default es opcional como vemos No es obligatorio que se encuentre Y si cargamos 10 20 Y cargamos el operador Más La suma es 30 Porque aparecen todos los mensajes He introducido un error Justamente para ver De que Yo cargo el más Y Aparecen todos los mensajes Si yo cargo Fíjense Ahora el menos El menos A ver Vamos a cargar Primer valor El menos Nos dice la resta Nos muestra bien 10 menos 20 Pero nos muestra también el producto Y la división Y acá es importantísimo Que si entra el primer caso Y no encuentra la palabra clave Break Va a ejecutar los otros casos Sin analizarlos Esto se ejecuta Si Sin la palabra break Si entra por Por ejemplo El segundo caso Por el menos Va a ejecutar esto Pero después va a ejecutar Este otro bloque Y después va a ejecutar Este otro bloque Si no encuentra la palabra clave break Ejecuta todos los casos Desde donde encontró El primer caso que cumple Por eso Esta palabra clave break En la mayoría de los casos Va a ser indispensable Para este problema Que funcione Lógicamente Tenemos que disponer Que con el break Detener Y que no siga ejecutando Los otros casos Porque los ejecuta Sin analizar el valor Ahora si Podemos analizar Cargo 10 20 Y yo digo Quiero sumarlos Ahí tenemos solamente la suma ¿Por qué? Porque ejecuta la suma Y el break Lo que hace Saltar afuera del switch Si yo cargo 10.3 Y quiero la división Ahí tenemos la división Es correcto Y hagamos uno más Por ejemplo Para el producto Y pongamos el producto 10 y 20 200 Nos muestran nada más El 200 El que no estén Las instrucciones break Debe quedar muy en claro Por ejemplo Si hago el producto Y no está el break Y yo lo ejecuto Apenas entre Al caso del Producto Como vemos Nos va a decir El producto es tanto Y al no estar el break Ejecuta estas instrucciones Ya vamos a un problema Donde puede llegar a tener sentido No dispone el break Pero en este problema En particular Para que esté Lógicamente bien Nuestro programa Debe estar el break En cada case En la mayoría de los casos El break Vamos a ver Que es algo Indispensable El no disponerlo Es un error lógico En muchas situaciones Bueno Con esto queda Un segundo problema Utilizando la estructura Condicional switch Gracias